Provocame Acércate, provocame Aquí te ve la piel, provocame Libérate de llaves, de valor, enfrentate Provocame Y conquista mi amor Y conquista mi amor Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me pillas en cada rincón Te noto atrás mil pasos, descontes en mi sombra Y no comprendo la razón Provocame Tengo tres horas para ir contigo Provocame Provocame A mí Acércate Provocame Aquí Provocame 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 A mí Acércate Provocame 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 A mí Acércate Provocame Provocame Provocame